Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde la música y todo el mundo del arte es el principal protagonista. Hoy vamos a hablar de música. Os traigo a un cantante compositor de todo, Daniel del Valle. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues fenomenal, aquí encantado de estar contigo. Bueno, el placer mío. Y nada, de disfrutar hoy aquí. Sí, sí, seguro, vamos a pasar un buen rato, ya verás. Te cuento un poquito, aquí hacemos 10 preguntas. Sí. De la 10 a la 1, porque el 1 es el número más bonito y el número 1 es pa'lante, el 10, ¿no? Vale, efectivamente. Bueno, el más bonito es el 3, pero bueno. Ah, bueno, porque se nos da tu favorito. Eso es. Has sido finalista en muchísimos concursos. Sí. Compones también. Cuéntanos un poquito todo esto, porque... Bueno, pues a ver, ¿qué te cuento? Sí, he sido finalista de concursos, primero escolares, porque bueno, así empecé un poco, ¿no? En el colegio, pues te envían cartas, te envían un poco, pues, información de si quieres asistir a este concurso y tal. Yo no soy mucho de concurso, la verdad, soy de trabajármelo yo mismo y sacarlo por las redes, que para eso están hoy en día. Hombre. Y nada, bueno, pues me presenté a uno que se llama Musicaula y tuve mucha suerte, que es finalista y muy contento y cosillas así. Ahora he estado grabando un programa de televisión a nivel nacional, pero todavía no puedo decir el nombre y saldrá en breves, en Televisión Española. ¿Y compones para otros cantantes? No, la verdad. ¿Compones tus propias canciones? Compongo mis letras, mi música y las canto yo mismo, sí. Porque al final yo creo que cuando compones algo es porque lo sientes y quieres transmitirlo, ¿no? No sé, la verdad. Igual en un futuro sí podría componer para alguien, pero de momento no, para mí mismo. Sí, claro, porque al final son tus vivencias, tus experiencias y tú las interpretas. Efectivamente. Pero nadie sabe. Nadie sabe exactamente, pues eso, cómo vivo yo mis letras. No sé cómo explicarlo, es difícil. Sí, sí. Bueno, tú que eres cantante lo entenderás. Seguro ellos también lo entienden. ¿Cuál es tu programa de televisión en cuanto a música favorito? O bueno, no tiene por eso. El tuyo, obviamente. Oh, gracias. Gran vía, es que no aproveché. Música, pues de música la verdad es que es difícil. Operación Triunfo es un buen formato, lo que pasa que, claro, al final es un formato no real del todo, ¿no? Por así decirlo. Pero así musical, pues la voz también es un buen programa. No sé, voz talent cuando actúan. Ese tipo de formatos me gustan mucho porque son muy entretenidos. Pero yo creo que todavía en la tele falta un programa que sea puramente de música y sea real. No que se venda una imagen, sino una voz bonita y un talento. Ahora vamos a ver un trocito de tu último videoclip. Sí. Pero antes te quiero preguntar. Pregúntame. ¿Dónde lo grabaste? Está grabado en el escorial. Bueno, está grabado en dos sitios distintos. En Aravaca, una parte, y en el escorial la otra, la mayoría. Y bueno, en más sitios, pero al final no lo pusieron. Estuvimos ahí dos días y medio de rodaje para que luego salgan, pues eso, tres minutos. Exacto. Pero bueno, es así y así es la música. Luego te tiras 15 horas y dices... Eso es. Ya ves. Y un cansancio. Además, yo me acuerdo que llegaba a mi casa muerto. Pero bueno, hay que sacrificarse. Y además es mi primer videoclip. Tu primero, ¿no? Sí. ¿Y de quién fue la idea de grabarlo en estos sitios? Pues en el escorial la idea fue mía porque, claro, yo tengo mucha historia en el escorial. He estado viviendo allí nueve años dentro del monasterio del escorial porque he formado parte de la escolanía del monasterio, que es el coro real. Y claro, al final, pues ahí está mi vida. Así que quería un poco conmemorarlo, ya que no estoy ahora porque ya terminó mi plazo. Pues yo creo que grabar en el entorno era muy bonito, ¿no? Porque además era mi primer trabajo en solitario y me apetecía. Claro, era algo significativo para ti. Efectivamente. Y luego lo de Aravaca, los productores. Yo ahí ya no dije nada. Pues, ¿qué te parece? Vamos a ver tu último videoclip. Con tu mirada saltan las alarmas en el fondo de mi corazón. ¡Fuego! Maravilloso, como han podido ver. Has sido también solista del coro real. Sí, efectivamente. ¿Cómo surgió esto? Pues, bueno, el coro real es la Escolanía del Escorial, que es un coro de niños, ¿no? Porque así lo quisieron los reyes, iba a decir la presidenta, la reina así lo quiso. Y, bueno, pues yo tuve la suerte de ser elegido en una serie de pruebas con nueve añitos. En mi colegio, bueno, llegó una circular, una carta de que se hacían unas pruebas para poder acceder a este coro. Y, claro, pues de solo mi colegio nos presentamos aproximadamente unos 40, 50. Y, claro, iban por todos los colegios de España. Y tuve la suerte de ser uno de los seleccionados para repetir una segunda prueba ya en el propio monasterio del Escorial, que es la sede donde está el coro. Y allí, pues, me hicieron otras pruebas y las pasé también. Y yo, claro, contentísimo. Pero mis padres no tanto, porque me tenía que quedar interno. Y, claro, eso es muy duro. Ten en cuenta que con nueve años, tanto para los padres como para mí, yo además siempre tengo en mente una escena de estar en la ventana del monasterio, diciendo adiós a mis padres con la lagrimita en los ojos y mi madre llorando también, diciendo adiós. Claro, si ya lloran, cuando te vas a estudiar una carrera con dieciocho, pues con nueve no quiero ni pensarlo. Y así fue. Y la verdad que muy contento, una experiencia increíble porque me ha dado mucho que conocer, muchas personas, muchas experiencias, muchísimos viajes, giras internacionales. O sea, que yo estoy súper agradecido. Aparte, también has cantado con artistas como Pitingo o en Abaconte. ¿Cómo recuerdas esto? Pues, bueno, fue con Pitingo, si no recuerdo mal, fue hace tres años. Y yo no le conocía, la verdad. Mis padres, obviamente, sí. Pero, claro, a mí me dicen, voy a cantar con Pitingo. Pues, muy bien, voy a cantar con Pitingo. Y luego empecé a escucharle los giros que tiene en la voz y me quedé asombrado. Y, de hecho, fue por una temporada mi cantante favorito. Pitingo, sí, sí, sí. Una experiencia increíble. Ahora te voy a dar diferentes opciones. Y me eliges una de ellas. Netflix y Manta o una fiesta. Depende de cómo sea la fiesta. Y depende de qué sería Netflix. Pero yo creo que soy más de Netflix y Manta. Y más ahora, ¿eh? Soy un tío tranquilito. Más ahora que hace frío. En verano, igual te elijo la fiesta. Sí, sí, sí. ¿Gimnasio o correr por el parque? Correr por el parque. ¿Zapatos o zapatillas? Zapatillas. Facebook o Instagram. Instagram. Creo que la pregunta ya es a día de hoy. Por cierto, ¿recuerdas quién fue la última persona que te siguió en Instagram? Ha sido tú. Ah, pues mira, es que justo estaba pensando. Sí, he sido yo. Sí, sí, sí. Hace cinco minutos. Eso es. ¿Y a quién seguiste tú? La última persona que yo he seguido, pues una chica que hay ahí que vais a entrevistar ahora. A mí ya. Ahora quiero que me digas una palabra que te sugiera, ¿vale? Esto que te voy a decir. Vale, venga. ¿Mario Vaquerizo? Gótico. Paulina Rubio. Diva. Mónica Naranjo. También me sale diva, la verdad. No, no, a mí también. Sí, sí, sí. ¿Y ACDC? Rock duro. Tengo entendido que has llegado a cantar delante de los mismísimos reyes de España. Sí, de todos, además. ¿Qué nos puedes contar de esta actuación? Bueno, pues por suerte han sido varias y recuerdo que la primera fue con diez años. Y claro, es que la sensación de antes es de temblor total. Además te dicen, no puedes fallar porque es que son los reyes. Y esa presión de ser pequeño y además que te digan esas cosas, pues es dura. Que parece que no, pero... Eso, sí, sí, sí. Pero luego al final, pues mira, cantas una vez y sí, muy nervioso. Te sale bonito, luego te felicitan y ¡ay, qué contento! Y luego ya las siguientes es como, lo piensas y dices, pero si son personas normales, sí, son los reyes. Pero al final, pues como si le canto a mi madre, a mi padre o a mis abuelos, no sé, no tiene... ¿Y nos cantarías ahora a nosotros un trocito a capela de, pues de esto, de fuego, de lo que quieras? Venga, de fuego un poquito. Aquí es así ya, ¿no? Así. Fuego, todo lo que quiero ver es fuego, tu pasión ardiendo con deseo, quiero arder en llamas junto a ti. ¡Qué bonito, Dani! Muchas gracias. Es súper bonita. Me encanta la canción. Gracias. El vídeo también, de verdad, pero es que tú cantas... ¡Guau, guau, guau! Me encanta. Súper bien. Muchas gracias. Y estoy segurísima que a ellos también les ha encantado. ¿Qué es lo que no puedes dejar de hacer cada vez que pasas por la Gran Vía? ¿Qué es lo que no puedo dejar de hacer? Uy, qué pregunta más difícil, ¿eh? ¿O a dónde se te van los ojos? ¿Los ojos? Pues primero, a la avenida en general, la verdad. Pero el edificio de la metrópoli o... ¿qué te puedo decir? Bueno, sobre todo me gusta pasar por allí en Navidad, porque es muy bonito, aunque haya mucha gente, pero el ambiente, no sé, es muy acogedor. No sé cómo decirlo, pero la pregunta que me has hecho es difícil, ¿eh? Pues no sabría qué responder. Siempre la hago. Todo me gusta. Siempre, siempre. Y las pantallas que hay por esto, por Callao, que además tuve la suerte de salir en una, el año pasado en Navidad, ¿eh? Sí, en una campaña que hizo el Corte Inglés para ir a Disneyland, y ahí estaba yo. Vamos, yo llevaba a toda la familia, a los amigos, oye, mirad esa pantalla. Madre mía, hombre, ahí salió. Ya era muy guay, la verdad. Si fueras el director de un prestigioso musical, de estos que hay en la Gran Vía, ¿qué título llevaría? ¿El musical? Sí. El sueño. ¿Y qué dos cantantes o actores trabajarían en él? Si fuera por mí. Sí. Pues mira, tendría a Alejandro Sanz. Es difícil, pero bueno, le tendría. Y luego, venga, vamos a poner un actor. Claro, que sería aquí en España. Pues vamos a poner a... Dame alguna pista, no sé. ¿De qué podría ser el musical? Has dicho que se podría llamar... A Jerónimo Rauch. Ah, mira. Sí, le tendría, porque tiene un bozarrón increíble. Además, él canta una obra que a mí me encanta, que se llama El sueño imposible. Y de esa obra he sacado yo el tema de mi vida, que es soñar lo imposible de soñar. Así que, a Jerónimo. Y a Alejandro Sanz, que por cierto, te sigue en Instagram. Sí, la verdad. Soy muy afortunado en ese aspecto. ¿Cómo fue ese momento? Muy emocionante. Yo me acuerdo que, bueno, por poco me desmayo. Fue además, veníamos de un centro comercial, mis padres y yo, y yo acababa de subir una cover de una de sus canciones, la de Si Fuera Ella. Y de repente recargo Instagram, ¿no? Como de costumbre. Y aparece un comentario así. Y yo, Alejandro Sanz. Digo, será una cuenta de fans. Me meto, creo que se ha verificado que tiene. No me lo puedo creer. Y luego ya vuelvo a recargar y pone, Alejandro Sanz te acaba de seguir. Mira, ya me moría. Me subía por las paredes. Me acuerdo que subía además una historia. ¿Qué me ha salido, Alejandro Sanz? Qué bueno, qué bueno. Y nada, un momentazo. Claro, tiene que ser un momento súper emocionante. Sí, sí, porque además que te apoyen artistas de esa talla, pues yo creo que a cualquier cantante le haría un montón de ilusión. Y Dani, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues como he comentado antes, uno de ellos es la participación en un programa de televisión, en Televisión Española. Y luego, pues próximamente saco un álbum o un disco, depende, porque tengo ahí dos temitas que no sé si al final los vamos a sacar o no. Y en caso de que se salgan, pues será un disco. Y próximamente, pues no sé, la verdad, no sé qué más. Hay que estar muy pendiente. Pero sí, por lo menos lo haré todo con felicidad, con alegría y con ganas. Eso siempre. Eso siempre. Bueno, tenemos que estar muy pendiente de tus redes sociales, que seguro que lo pondrás ahí. Recuerdasela para que te puedan seguir. Pues en Instagram soy danbal33 y en Twitter soy danivalleblanco y en Facebook también, danivalleblanco. Y ahí nos informas, por favor. Ahí nos informo siempre. Dani, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y cuando quieras estar en tu casa, tienes las puertas más que abiertas. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, os espero aquí de lunes a viernes en Graff vía esquina Broadway. Sobre las 11 menos 10 más o menos. Y sábados y domingos a las 7 de la tarde en Déjate de Historias Televisión. Con un invitado más, una sorpresa más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!